... ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Presidente, mi opinador, te quedamos con todo el amor del mundo. Queremos el presidente. Mi amiga, mi opinador. Mi amiga, con la actuación del pueblo, con la que está en la vida. Con el poder de Dios. Gracias por ver el video. ¡Gracias!